En el paraíso terrenal, en el día luminoso en que las flores fueron creadas, hay una rosa bella. Y antes de que Eva fuese tentada por la serpiente, el maligno espíritu se acercó a la rosa nueva en el momento en que ella tendía a la camicia del celeste sol, la roja virginidad de sus labios. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, bien. Eres bella. Sí, no soy bella y feliz. Sí, yo sé. Tienes el calor, la gracia y el aroma. ¿Qué quiere usted? Nada, pero... Pero... No es útil. ¿Qué? Eres intuitivo, no miras estos altos aeroblés llenos de bellotas. Sí, los miedos. Estos amaste ser frondosos, dan alimento a muchos de nombres de seres animados que se detienen bajo de sus ramas. ¿Qué significaba a mí? Rosa, se ve ya es un poco. ¡Ven, roso! Adiós, rosa. La rosa, entonces, tentada como después lo sería la mujer, deseó la utilidad. Ella la deseó la tal modo que hubo palidez en sus púlpuras. Pasó en buen dios después del alba siguiente. Padre. ¿Sí, mi hija? ¿Qué me piensas a mí? Yo pienso que eres muy bonita, hija. Pero soy útil. Si tú piensas que tú eres útil, entonces tú eres útil. Pero yo no sé. Padre, ¿quieres hacerme útil? Sea hija mía. Y entonces vio el mundo la que me recó. El fin. ¡Gracias! ¡Gracias!